Confirmo lo que aprendí. MDA 42, martes 16 de noviembre del 2021. Marca así la respuesta correcta. Son herramientas que te ayudan a estudiar cuando tienes que preparar un examen. Los cuestionarios. Es el tipo de preguntas que admiten respuestas amplias o explicaciones. Las preguntas abiertas. ¿Cuál es el texto biográfico escrito en tercera persona? La biografía. Es la persona gramatical en la que están narrados las autobiografías. La primera persona. Elige la oración coordinada. El perro ladra y el gato sale a pasear. Son dos oraciones unidas por un nexo. Son las frases que sirven para identificar cualidades o características de un sustantivo uniendo un adverbio y un sustantivo. Las frases adjetivas. ¿Cuál de las siguientes palabras está conjugada en copretérito? El tipo de lenguaje. Es el tipo de lenguaje que se utiliza en el guión radiofónico para llegar al público en general. Lenguaje informal. Es la persona que controla el sonido y recibe órdenes del productor en un programa de radio. El operador. Es un trabajo periodístico informativo que desarrolla un tema específico. El reportaje.